El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es considerado como el hombre más peligroso del mundo, según publica hoy un influyente diario austríaco. El mandatario brasileño fue llamado así por el periódico Bienes Estándard, el cual puntualiza que su actuación azuza en Europa las críticas contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, de acuerdo a la de Euschewege. El calificativo que la prensa en alemanda a Bolsonaro podría acarrear la consecuencia de dañar al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. Pero condenar a muerte dicho acuerdo, como demandan ambientalistas y la mayoría de los partidos austríacos, no detendría a Bolsonaro. El tratado contempla numerosas sanciones contra prácticas dañinas para el clima y el medio ambiente en Sudamérica y, en general, proporcionaría más influencia a la E. Agrega. Por su parte el Frankfurter Allgemeine Zeitung explica que en Alemania la protección de la Amazonia es el componente principal de la lucha contra el cambio climático. El bosque tropical brasileño tiene entre los ambientalistas en Alemania un estatus sacrosanto. El gobierno de Brasilia, en cambio, no considera que el cambio climático sea una amenaza, sino el revuelo al respecto, declara. A su vez, el Frankfurter Rundschau señaló que, naturalmente, las acusaciones del presidente Jair Bolsonaro contra organizaciones ambientalistas son sólo propaganda de un político de derecha radical que quiere distraer de sus propias falencias. Los defensores del medio ambiente no son los responsables de los peores incendios forestales ocurridos desde hace años, sino, aparte de la prolongada sequía, sobre todo, la política de Bolsonaro, agrega. Él no quiere proteger la selva tropical, sino explotarla. De este modo, ha alentado a leñadores, colonos, buscadores de oro y a la industria agropecuaria a encender fuegos. Bolsonaro puede ser llamado, con razón, un incendiario, concluye.